Hoy que no estoy como ves Al mensaje con que mi vieja ternura de criatura te está prestando coraje Yo que a lo largo del viaje sufrí tus ultrajes en mi soledad Nunca quieras mal, total la vida, qué importa Si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta No te aflija el esquinazo del dolor y si el amor te hace caso No le niegues un pedazo de candor, que es lindo creerle al amor Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni veneno Y haga mal Hoy que no estoy me da pena no estar a tu lado cinchando con vos Vos que me hiciste llorar, vos que eras todo rencor Mensaje, mensaje con que te digo Que soy tu amigo y tiro el carro contigo Yo tan chiquito y desnudo Lo mismo te ayudo cerquita de ti Yo tan chiquito y desnudo 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 Yo tan chiquito y desnudo